Hola, acabo de contarles que, o sea, tratando de decirles que recién me levanto, o sea, ya como hace media hora, me bañé, salí un momento porque estaba muy dormida, llegué muy cansada del viaje. Y entonces abriendo mi plataforma de YouTube, veo un comentario que dice de una persona que ya le estreso, que la aburro con mis mismos aretes. O sea, yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿qué sucede? Pero o sea, son mis aretes, o sea, yo puedo utilizar mis aretes en lo que yo quiera, con la vestimenta que yo deseo, o sea, no es necesario que tenga que utilizar diferentes aretes en cada video. Y, o sea, y para aclararles y decirles que son mis únicos aretes que tengo, yo siempre he hecho que soy sencilla, no soy la gran cosa. Y me quedo hasta sorprendida que, o sea, que le aburren mis aretes, que acaso mis aretes, o sea, los aretes no tienen la culpa que yo los utilice todos siempre. A mí me encantan en lo personal. Y decirles a través de este video que el día de ayer estuve en la ciudad de Guayaquil, y sinceramente quedé enamorada, me encantó toda la atención que tuve por parte de... De una persona que se llama Alex, conocido como Alex el Criollo en Porto Viejo. Sinceramente, él me ayudó, me echó la mano, porque sinceramente iba a gastar demasiado dinero en transportes, en carro, movilizarme. Porque Guayaquil es una ciudad muy grande. Y entonces yo, perdida, anonadada, pero impresionada. Muchas cosas hermosas, bonitas, muchísimas gracias. ¿Qué hay? Limón y naranjilla. Y ya limón, por favor. Y nada, y eso. Y pensé, por ejemplo, que yo no iba a encontrar en la ciudad de Guayaquil una persona así como él. Los hombres como él están en peligro de extinción, así deberían ser todos los hombres. Y también decirles que espero estén disfrutando de mis videos que he subido, para que vean la biodiversidad que tiene el país, el Ecuador. En este caso me enfoqué en la ciudad de Guayaquil, para que conozcan varios lugares turísticos que tienen, que son muy buenos. Así que el día que vengan, ya saben a dónde llegar, si quieren llegar a Guayaquil, a Manta, a Quito, a Loja, a Cuenca. Pero igual, ya saben que Bella vive en Manta. Así que si quieren venir acá, ya saben que pueden venir. Y decirles a todos que tengan un excelente domingo. Y por favor, no anden criticando que utilicen los mismos aretes, que son mis únicos aretes. Bueno, los quiero y los amo. Son mis aretes primordiales. Así que no, no, no quiero que tampoco estén diciendo que es lo único que utilizo. Pero es que, no soy una persona que tiene muchos aretes, por favor. Solo logren entenderme, ¿sí? Por favor.